Chontico Noche, Chontico Noche, podrás ganar, gane rapidito, y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos a sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Noche. Buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número 0. La segunda balota es la número 6. Vamos con la tercera balota, que es la número 2. Y la cuarta balota, para conocer el número ganador, es la número 7. 0627 es el Chontico Noche, para hoy lunes 18 de abril de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, nos esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Feliz noche.